Bueno, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y vamos a empezar una nueva serie aquí en el canal y bueno, estamos con Blues and Bullets, que es un juego independiente desarrollado por un estudio español, A Crowd of Monsters, y bueno, es un juego así, episodico, como los juegos de Total Games, por ejemplo, que van a salir en episodios. Yo no suelo comprar juegos episodicos así, sin que hayan salido todos los episodios, pero he decidido apoyar el juego, porque además es un producto de aquí, autóctono, se puede decir, y bueno, no solo eso, porque bueno, sabéis que la industria del videojuego mueve mucho dinero, más que el cine y la música juntos, y eso, pero... Pero cuando se dice, digamos, de vivir, de hacer videojuegos, sobre todo en España, es muy muy difícil, y lo que hacen muchos desarrolladores españoles se van fuera, o sea, emigran para poder vivir de esto. Y yo creo que hay que apoyar a este... a estos tipos de personas, a estas compañías, que hacen juegos aquí, en España. Así que yo creo que eso es de valorar, y pues no sé, la mejor forma de apoyarlo es comprándolos del día uno, y no solo eso, porque sea de aquí, de España, sino porque pinta muy bien el juego, que ya lo veréis. Y bueno, ya veis aquí que... que juega mucho con el blanco y negro, y también resalta mucho el rojo, como puede ser la sangre o diferentes objetos del entorno. Y bueno, el juego trata sobre... bueno, tomamos el papel de Elliot Ness, tampoco he querido leer mucho, ¿vale? Y... pero bueno, se trata también de investigación, o sea, es al puro... al más puro estilo cine negro. Y... bueno, supongo que tendremos que resolver investigaciones, o algo. Tampoco he querido... mmm... leer mucho más. A ver, lo podemos jugar con... teclado y ratón, que veis aquí. Con mando, como voy a jugar con mando, porque... creo que no hay que... eh... hacer mucho con el... con el ratón. Así que yo creo que ya lo tenemos todo. Así que vamos a darle. Espero que el ratón... se me... se me desaparezca la pantalla, porque sí. Eh... a ver... Tenemos... Vale, son cinco episodios, que veis que solo ha salido el primero, pero bueno. Lo iremos jugando tal que salgan. Y... vale. Vamos a empezar el primero, se acabó la paz. Bueno, el juego es español, pero no está traducido. Hombre, porque se entiende, ¿no? Que... que no sé si... Por... por la penta, ¿no? Digamos. Pero bueno, parece que... que ha salido bien. La gente lo está... cogiendo bien. A lo mejor en un futuro, pues lo... Lo doblan al... al... al español. Así que nada, vamos a... a empezar este primer capítulo. Se acabó la paz. Vamos. Escena uno. Va, sale el ratón aquí, pero lo voy a tener que quitar, me parece a mí, eh. No, vale, se quita. No, vale, vale, vale. No, no, no. 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 ¿Cómo ha empezado esto, mancho? Vale, veis que podemos interactuar cuando nos acercamos a objetos. Lo que sí es que no tenemos puntero como en The Walking Dead, por ejemplo. Vale, 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 voy. Son unos niños aquí encerrados. Bueno, vimos ahí un tío, no sé lo que era. Con capucha y eso. Pero bueno, pero bueno, veis que resalta el rojo. Tranquilidad. Vale, parece que estos niños están aquí retenidos. Con secuestrados con secuestrados, ¿no? Vale, vamos a ver si podemos interactuar con... Buah, aquí hay más niños, tío. Ostras. Vale, vamos a sacar a este tío porque si no... Venga, vamos a sacar a este tío. ¿Qué estás haciendo? ¡Apúntame, por favor! No hay tiempo para abrir ambos los puertos. Sí, rápido. Venga, vamos. ¡Apúntame, rápido, rápido! Pues no da tiempo. Bueno, veis que también se puede tomar decisiones. Y puede que tengan repercusión. Hostia. Tiene una cabeza de... ...de animal. ¡Qué cabrón de Dios! Nos ha delatado encima. ¿Qué le hemos... Querido ayudar al mamón este? Tiene cuernos de algo. Ah, todo va, por saco. Logro desbloqueado cautiva. Joder. Pues empieza bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. La música también y todo. Y buena intro. Blues and Bullets. Vale, desaparecido. Ocho años. Vale, suponen que hay niños desaparecidos. Alguien los está... ...secuestrando, supongo. Mira, ¿veis lo visual? Visualmente es que es... ...muy bueno artísticamente. ¿Dónde están los polis? Buah, es que además me encanta... ...la ambientación en esta época. ¿Elliott? Just a second. Elliot Ness. Alice. I thought you were on the day shift. Pie? Well, I just slipped out for a second. This arrived for you at the station. Thanks. I'll put it in the back room. Then I'll get you a slice of pie. Deal? I'm kind of in a hurry. What kind? Blueberry. It's a deal. Lleva el cheque a tu escritorio. Oficina de pensiones. A ver, voy a intentar interactuar con... No, por aquí no se puede. Vale. A ver, tranquilo, macho. Estoy interactuando. Capone. Capone puede tocarnos. Lo siento carnes. Vale. Al Capone... Prevaciones de impuestos. Vale. Comisario Ness se retira. Somos nosotros. Qué pesado, tío. Vale. Creo que por aquí nada más. Joder, qué pesado. Ironía, amiga. Joder, la otra también. Sirve tarta para Alice. Digamos que estamos retirados. Joder, la otra. Joder, la otra. Dile que es mi culpa. Y déjame saber que continuare a mantener a sus agentes esperando hasta que se sienta su tab. No creo que me dare. Me suena muchísimo la voz de Elio. Sí que me recuerda, tío, la voz de él, tío, este. Puede ser a Geralt de Rivia, tío. Estoy formando aquí un cacao en la cabeza. Que además, como jugué hace poco, me suena muchísimo. Parece Geralt de Rivia, tío. Que no te gusta la salsa, ¿no? Toma. Venga, dale. No le gusta la salsa, has dicho. Ah, un poco más. Claro que sí. Listo. Madre mía. Madre mía. Si no, tengo que trabajar tarde. Me siento miedo. Y tengo que rearrancar tu cara. ¿Has realmente dicho eso? Ahí vas. Y escucha esto, Ness. Y luego le digo a él. Come, come. Come un poco. Que no lleva salsa eso. Viéndole. Te gusta. Te gusta. Te gusta. Es que me suena muchísimo. Es que me suena a Geralt de Rivia, pero... Voy a ver que... Me han fijado en los créditos. Quien era el actor que interpreta a Geralt de Rivia. Luego lo voy a ver. Pero me suena muchísimo a Geralt de Rivia. Bueno, fecha. Hostia. vamos a ser amables y si vuelves a ir a buscar problemas, lo encontrarás bueno, la nena ha salido bien personal... que personal hostia, ¿su hija? ah no, que es como su hija pues no me entero a mi hija si no me entero a mi hija voy a morir antes de este día ¿puedes ayudarme, señor? no, no, no es demasiado necesito algo hermoso para mi último día en la tierra blupper last slice ¿puedes usar almidextrac? ¿cuál es el tío? ¿cuál es el tío? ¿cuál es el tío? ¿cuál es el tío? mira el tío aquí con su cafetería retirado ¿que es su jefe? ¿una bala? no hace 20 años ostia flashback aquí estamos más joven ostia, las botellas en mano Madre mía como le pimpla Al piste Yo cada vez estoy más convencido De que está la voz de The Witcher Y vas borracho No podemos interactuar con nada Claro, supongo que podemos interactuar Con lo que esté resaltado Garrison, O'Reilly, DiPietro, Dockers Te llamas a tu boss Tengo negocio con él No puedo disfrutar de la luz No puedo Mira, lo entiendo Es la Navidad, estás soledad y quieres terminar Pero Santa Esperanza es llena de bridges ¿Por qué no te sacas de uno de ellos y me dejaste un pie? ¿Negociar o amenazar? Bueno, vamos a hacer ser pacifistas O le ponemos lo que quise Vale, pues por las buenas no ha quedado Esto va a acabar mal Ufff Hombre, hostia Hostia Alarma Se puede apuntar Esto que es un jugación al final Vale, yo aquí no sé cómo recargar ni nada ¿Cuántas balas teníamos o qué? Eso rojo Tenía pinta de explotar Vale Vale O sea que hacemos Quick Time Events Bueno, esto con el ratón se controlaría mejor Pero bueno Pero tampoco sé cuántas Cuántos niveles de acción hay En el juego Pero bueno, seguiremos controlando conmando Vale No sé cómo recargar ni nada Mira, veis ahí Todo lleno de sangre Resalta mucho El rojo V Barbara La tarea Vida Llega hasta Capone Vale, pero lo vamos a dejar por aquí No sé cómo se guarda Supongo que habrá autoguardado Y bueno, el primer episodio tampoco lo vamos a hacer muy largo Así que nada, lo dejamos por aquí Y oye, está muy muy interesante Ahí como juegan con los colores Es muy colorido el juego Aunque tenga pocos colores, pero es muy colorido Juega mucho con el contraste Y resalta mucho el negro, mola El estilo artístico me ha gustado mucho Es parecido a los de Walking Dead, digamos Pero sin un puntero de ratón Aunque aquí hemos podido incluso Disparar con armas y demás Bueno, está chulo, eh Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Que bueno, que este es el primer episodio de Blues and Bullets Así que nada Hasta la próxima ¡Gracias!